Felicidad, felicidad, felicidad. Felicidad es lo que yo deseo para ti en este momento. Mi gente, Lucy de amor, en el Feng Shui, Buda significa estar despierto a la realidad. Abundancia, prosperidad, riqueza, significa todo lo mejor que tú puedes realizar en la vida. Para esas personas que tienen su negocio y quieren aumentar la energía del dinero, este ritual es muy oficioso. Van a buscar un sobre rojo. Ese sobre rojo lo pueden encontrar en las tiendas de Feng Shui, en las botánicas o en tiendas que venden cosas esotéricas o en las tiendas chinas. Entonces van a buscar 8 dólares o 8 pesos o 8 monedas de la moneda de su país que estén en curso. Y lo van a colocar en el sobre, repitiendo siempre, dinero ven a mí, el mantra, la prosperidad, también pueden decir el mantra o pueden decir dinero ven a mí, también pueden decir que mi dinero se multiplique 8 veces, 8, que la energía del gran iluminado Buda multiplique la energía de mi dinero. Diga las cosas que usted siente en su corazón. Esto lo van a colocar al lado del Buda. Ahí también van a colocar un hilo rojo por 7 días. Pasados los 7 días, si es mujer, se lo va a colocar en la mano izquierda y si es hombre en la mano derecha. Esto te va a conectar con la energía del Buda. También en esta bandeja vas a colocar un poquito de semillas. Las semillas siempre lo conectan con la energía de la madre tierra. También le van a poner un poquito de polvo de canela que lo van a mezclar con polvo de imán y polvo de sándalo y lo van a poner, lo van a tirar encima del sobre. Eso va a hacer que la energía del dinero se multiplique en su vida. Pasados los extras y todo lo van a dejar ahí por 7 o 21 días. Pasados esos 7 o 21 días, depende de usted, de la fuerza de voluntad que usted tiene para dedicarse a este ritual. Entonces usted va a sacar los 8 dólares o las 8 monedas que usted tiene ahí y la va a donar. Este ritual lo va a hacer el primer domingo de cada mes o en luna llena o en luna creciente. Este ritual es muy poderoso. Búsquese un Buda adorado a la prosperidad. El sobrechino ahí va a colocar dinero. Y el primer domingo de cada mes usted va a hacer este ritual. Este ritual es muy poderoso para la persona que tiene negocio. Es sagrado para ustedes. Tener un sobre rojo, tener un Buda de la prosperidad y el crecimiento, colocarle una bandeja dorada y el primer domingo de cada mes usted va a llenar eso de monedas también. Le va a poner si tiene pétalo de rosa roja y usted va a hacer esto como un ritual sagrado. Repitiendo si usted quiere el mantra, On Buda, Yanamaha, que la energía del dinero se multiplique 8 veces en mi vida. Que la energía del dinero se multiplique 8 veces en mi vida. Este ritual es bueno, señores. Es muy ambicioso para la persona que tiene dinero. Tener ese sobre rojo y ese Buda de la prosperidad. Siempre el Buda de la prosperidad es bueno que al entrar de su negocio, al entrar de la puerta, mirando las personas que van a entrar, dándole la bienvenida a esas personas, usted la coloque en su negocio. También este Buda lo puede colocar en la caja registradora donde usted recibe el dinero, mirando hacia usted. Señores, los Budas siempre son amuletos de prosperidad. Siempre son portales energéticos para conectarlo con la energía del dinero. También si usted tiene una cartera, si usted tiene un lugar donde usted coloca dinero, usted puede poner el Buda de la prosperidad. Pero siempre cuídelo, límpialo, pásele la mano por la barriga. Siempre es bueno repetir el mantra del dinero, para asándole la mano al Buda de la abundancia, el Buda de la economía, el Buda del dinero, como usted le quiere llamar. Los Budas son muy buenos porque nos ayudan, nos ayudan a despertar la conciencia a nivel espiritual y a nivel material. Esto lo pueden dejar por 21 días, pero siempre háganlo en su negocio. Eso despierta y levanta la energía del negocio con mucha abundancia, mucha prosperidad. Pero aquí hay algo importante, esa fe. Esa fe que usted tiene que tener que mueva montaña. Esa fe que cada día le va a decir a usted, usted sí puede. Esa fe que le va a decir a usted, usted hijo de Dios. Esa fe que le va a indicar el camino, porque usted a partir de ahora se va a levantar y le va a pedir a Dios, le va a dar permiso a los seres de luz para que lo ayuden a levantar su negocio. No deje que su negocio se vaya al piso. No, haga cosas. Limpie su negocio. Si usted tiene también salvia, que me salvia, eso saque energía negativa. Abra las puertas. Señores, hagan sonidos en su negocio. Limpie su negocio. Llamen sus clientes a nivel energético. Digan, clientes, mis hermanos infinitos, vengan. Que la energía de Dios, Padre, Madre Divina, y la de Buda, espera por ustedes. Porque aquí hay abundancia y prosperidad. Dun so ha. Namaste, mi gente, de luz y de amor. Porque la energía del Buda, de la economía y del dinero, multiplique tu dinero 8 veces 8. Siempre pongan la mano en esta bandeja y digan, que mi dinero se multiplique 8 veces 8. Que así sea, así será. hecho está. ¡Gracias!